Música Atención, atención a todos los cristianos que han adquirido su boleto para abordar el jet del Evangelio se les informa que en estos momentos pueden ingresar por la puerta estrecha que se encuentra al lado derecho ¡Felicias! Música Ya se oyen los motores de fuerzas poderosas el jet del Evangelio se alista a salir Música Iba rumbo al espacio a recibir a Cristo el cual dice la Biblia que pronto debe venir Música El jet del Evangelio se va, se va, se va Si tú no te preparas no irás, no irás, no irás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar Música Música El jet del Evangelio simboliza la iglesia que ha aceptado a Cristo como tu salvador Música 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 Música